Apolo, Apolo, no es plagio, es copia, Apolo, Apolo, no es plagio, es copia, y ya se acabo, dos puntos, uve ¡Alepechitos! ¡Dios, Dios! ¡Alepechitos! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh, necesito ayuda! ¿Puedes venir? ¡Neeh! ¡Neeh! Estoy comprando ropa Bueno, me encuentras y vende No puedo encontrarlas ¿Cómo que no puedes encontrarlas? No puedo encontrarlas, solo hay sopa ¿Cómo que solo hay sopa? Digo, que solo hay sopa ¡Sal de la fila de la sopa! Bueno, no tienes que gritarme ¡Sigue habiendo sopa! ¿Cómo que hay más sopa? ¡Solo hay más sopa! ¡Ve a la siguiente fila! ¡Aún sopa! ¿Dónde estás ahora? ¡Estoy en sopa! ¿Cómo que en sopa? ¡Estoy en la tienda de sopa! ¿Cómo que en sopa? ¡Estoy en la tienda de sopa! ¿Por qué estás comprando ropa en una tienda de sopa? ¡Alepechitos! ¿Cómo maneja esta línea telefónica? ¿Base de recarga? ¿Esto es un plan de renta? ¡Pap, ap, ap! ¡Pap, ap! De acuerdo, le esperamos entonces en la centro de atención a clientes Le comento, yo tengo 7 sucursales en el centro de Mérida Tengo una ubicada en Gran Plaza Que está en el estacionamiento Gonzalo Guerrero Tengo la de Issaes, que está en la avenida Issaes El de Las Américas, que se encuentra frente a Plaza de Las Américas El de Oriente, que está cerca del Chedrao Y a un lado del Burri Aquim El de Altablista, que está en la planta baja de la plaza El estacionamiento Altablista El del centro, que está frente a Plaza de la Tecnología Y el de Montego ¿Cuál sería la sucursal que le quedaría más cerca o lograse ubicar? ¡Pap, ap, 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 ap! En este caso, ¿Usted conoce a algún familiar amigo que se quiera cambiar el tercer para desaprovechir el paquete que tenemos completamente gratis? ¡Ah! Bien, no se preocupe, yo me comunico más tarde que hay una persona mayor de edad que pueda tomar la llamada ¡Ah, ah, ah! ¡Arepe, chicos! ¡Adiós! ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¡Señora, soy Costa Rismo! ¡Apolo Gamer! ¡Tribago! ¡Tribago! ¡Hotel! ¡Tribago! ¡Hotel! ¡Hotel! ¡Tribago! ¡Hotel! 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 Gracias. Gracias.